Buenas tardes, yo quiero felicitar al Parque de la Vida por su cumpleaños, que aunque nos dejaría pensar que es un parque, una institución joven, en realidad lo que hay detrás es que nos está mostrando unas búsquedas muy importantes para esta ciudad, para esta sociedad, dejándonos ver que esa noción de vida nos invita a reconocer la integralidad de los procesos de salud, de los procesos sociales que están ligados a ella y la apertura que el Parque de la Vida está proponiendo al no tener un énfasis únicamente biomédico, clínico, sino que también está integrando componentes sociales, culturales, es muy importante para nuestra sociedad.